Te damos la bienvenida a AdelgazarOnline.com. AdelgazarOnline.com es un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. El creador de este tratamiento es el Dr. Alberto Elbaum, quien hace más de 30 años aplica este método en su clínica con gran éxito, habiendo logrado que más de 20.000 pacientes hayan bajado de peso definitivamente. Ahora, el método Elbaum llega a todos a través de AdelgazarOnline.com. Estés donde estés, en el campo, en la ciudad, en cualquier lugar del mundo, puedes acceder a él ya que puedes hacer todo el tratamiento 100% online. Interesante, ¿no? Vayamos punto por punto. Primero, tienes que tener conexión a Internet, una computadora o teléfono inteligente o una tablet. Con esto, entras a adelgazaronline.com, compras y ya estás listo para iniciar tu tratamiento. Segundo, vas a recibir por mail un recetario, la guía de alimentación saludable, y vas a elegir día y hora en que vas a encontrarte por videoconferencia cada semana con nuestro equipo multidisciplinario de médicos y psicólogos. En esos encuentros, también habrán muchas otras personas que, como tú, están comenzando a cambiar su vida. Sí, nuevos compañeros en este camino de bienestar. Todos se ven por la computadora, se hablan y comparten experiencias que los fortalecen. Tercero, en los días que no tienes el encuentro por videoconferencia, nuestro equipo de profesionales y tus nuevos compañeros podrán estar comunicados para sacarse dudas y apoyarse vía WhatsApp. O sea, el tratamiento siempre lo haces acompañado, nunca estás solo y eso es clave para que tu proceso de adelgazamiento sea un éxito. Cuarto, te estarás preguntando si en este tratamiento vas a pasar hambre o vas a tener que comer cosas que no te gustan. No tendrás hambre porque nuestra propuesta de comidas es muy variada. La idea es que aprendas nuevos hábitos alimenticios saludables sin sufrir. Ya verás que podrás seguir comiendo delicioso y al mismo tiempo bajando de peso. Efectivo, saludable y estés donde estés. Así definen nuestros pacientes el tratamiento de adelgazaronline.com. Entra ahora mismo para iniciar tu nueva vida o mándanos un WhatsApp al 093-311-813 para sacarte todas las dudas. Adelgazaronline.com. Te cambia la vida.